Estoy en Corea, visitando unos amigos y estoy dando una vuelta y me he encontrado con esta preciosidad, no tiene otro nombre, esta preciosidad con una inscripción que voy a leerlo porque está tapado por un rosal, me ha dado tal sentimiento que hasta las lágrimas me han saltado de verdad. Esta barbaridad, esta barbaridad y pone el pueblo de Corea del Río en homenaje a los que fueron expoliados, represaliados y pagaron con su vida la defensa de la legalidad republicana, la libertad y la democracia. Después de tanto dolor y tanto silencio, la memoria permanece viva. Vuestro sacrificio es semilla de paz y libertad. Noviembre 2009. Maravilloso, precioso, precioso. Y tapado por un rosal. Una inscripción preciosa, con un monumento maravilloso. Y tapado por un rosal. De pena, que pena. Seguimos en Corea, el paseo de la constitución. Como ella misma, destrozado. Al fondo está el monumento de Antel.